El día de hoy hablaremos del general Manuel Montragón. Nació el 21 de junio de 1859 en Itzlahuaca, Estado de México. Desde joven mostró interés por la ingeniería y ciencias militares. Ingresó en el Colegio Militar de México en 1873, donde destacó por su inteligencia y dedicación. Su talento pronto lo llevó a especializarse en el campo de la artillería y ingeniería militar. Regresando como artillero del heroico Colegio Militar en 1880. Uno de los mayores legados de Montragón fue su contribución al desarrollo de armamento moderno. Estudió las últimas innovaciones en tecnología militar. Y diseñó el fusil semiautomático, conocido como el fusil Montragón. Que fue adoptado oficialmente por el ejército mexicano en 1908. Este fusil se convirtió en uno de los primeros fusiles semiautomáticos en ser ampliamente utilizado en combate. Al modificar el cañón de 75 milímetros conocido como el Saint Chaumont. Logró un alto prestigio técnico en los círculos militares porfiristas. Pasando a ser conocido oficialmente como el fusil Montragón. Además de sus contribuciones en armamento, Montragón desempeñó un papel crucial en la modernización del ejército mexicano. Introdujo nuevas tácticas y estrategias militares. Así como también promovió la formación de oficiales altamente capacitados. Su liderazgo y visión ayudaron a transformar al ejército mexicano en una fuerza más efectiva y preparada para los desafíos del siglo XX. Abogó por una mayor profesionalización del ejército. Así como por la mejora de las condiciones de vida de los soldados y sus familias. Su influencia en las políticas militares ayudó a sentar las bases para un ejército más moderno y eficiente en el país. Montragón tuvo una carrera militar destacada. Participó en varias campañas militares, incluyendo la Revolución Mexicana. Ascendió rápidamente a las filas militares gracias a su valentía y capacidad para resolver los problemas tácticos del campo de batalla. Sin embargo, se levantó contra el presidente Francisco I. Madero, partiendo de Tacubaya con 500 soldados del regimiento de artillería para liberar a los generales porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz de la cárcel. Durante días hubo enfrentamiento entre fuerzas leales a Madero y rebeldes. Hubo numerosas bajas y graves daños en la ciudad. El general Reyes fue abatido en los primeros combates, por lo que Mondragón y Félix Díaz se atrincheraron en el antiguo edificio de la Ciudadela, tras eliminar al general Manuel Villarreal. Madero nombró al general Victoriano Huerta como comandante militar de la Ciudad de México, para enfrentar a los rebeldes. Pero pronto, Huerta pactó en secreto con Díaz y Mondragón, pasando al bando enemigo. Después de un gobierno provisional liderado por Pedro Lascuarín Paredes, Victoriano Huerta asumió la presidencia y formó un nuevo gabinete, encabezado por Manuel Mondragón en la Secretaría de Guerra y Marina. Rodolfo Reyes en justicia y Francisco León de la Barra en relaciones exteriores. Un mes después del golpe militar, Venustiano Carranza se levantó en armas en el norte del país, mediante el Plan de Guadalupe. Durante su breve periodo como ministro de guerra, mostró una gran incapacidad para enfrentar a los constitucionalistas, al no liderar personalmente las operaciones, ya que buscó enriquecerse a través de negocios ilícitos. En junio de 1913, renunció ante las acusaciones de políticos huertistas y de la opinión pública, que lo culpaban de la derrota en diferentes batallas y el avance de Carranza hacia la capital. La prensa también lo atacó por su alianza rota con Huerta. Dejó el país en julio de ese mismo año y se estableció en España, donde enfrentó dificultades económicas debido a su adicción al alcohol. Sin embargo, en el exilio, el gobierno francés le concedió la legión de honor, gracias al invento que revolucionó la ingeniería militar en su momento. Su hija Carmen, quien lo acompañó en el exilio, se destacó como una reconocida diseñadora de modas en España. Finalmente fallecería el 28 de septiembre de 1922 en San Sebastián, España, ya que nunca pudo regresar a su patria. Si les ha gustado no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video.